Y así suena el corrido de la gran odisea para mi cumpa Dan García, sus señores Yesenia y su hijo Gaspar y a todos los integrantes y seguidores de la cuadra, Alfredo Larín Cumpa. ¡Vámonos! ¡Cierro! En el sur era llamada la Chejuara, fue traída por los hermanos de Higueras, rendimiento malo tenía esta blanquita, hasta que un día se fue para otras tierras, su dueño sería Don Adair. Después me espera allá y te buscaba como dos... ¡Dame esa! Viene la Chegua, hueón, cortado, hueón. La Chegua, cortado, hueón. ¡Viva! García, el que por nombre le diera la odisea.